¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Policía delk'a deyer! Policía debales deyer Policos de hielo Policía debales deyer Su mente más fea que vos y yo Se llevan todos los que hay Todos quieren servir Entre veces más para hablar Eso sé No, 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 no No, no, no ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!